Sí, no, quítate metiche, dirían en mi barrio, ¿no? La pelota iba clarita para Brizuela, que ya estaba muy pegado a la banda. Es un tipo que está con confianza, se le ve bien en lo físico. En la serie de contratos fue determinante porque encaraba a su lateral. La pelota no le llegó por ese estorbo del Pochito Guzmán. Bueno, es que la vio mozo y dijo, si la controlo aquí, me voy hasta el fondo. Pero no lo logró. Este es Diego Valdés. Y Valdés para Cabecita. Viene Fuentes en la pasada. Dos contra uno era. Ahora Cabecita tiene que apoyarse en Fidalgo. El toque es para Fuentes, Fuentes para Fidalgo. Va a meter el centro el Español. ¡Allí está Diego! ¡Gol! ¡Ten América! ¡Ey, tía, tía, hermano! Todo a cero pesos por tu sal. Apareció Diego Valdés. Metió un cabezazo cruzando la pelota. ¡Explotó el estadio Azteca en América! ¡Empata el juego! ¡Y vuelve a tomar ventaja en el marcador global en esta semifinal! ¡Ah, es un gol por México! Que beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela. ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Ricardo Peláez! Una gran jugada de posesión de la América, de Paciencia. Hablábamos mucho de Paciencia y hablábamos de que parecía que la América era el que necesitaba el gol. Así se veía el partido. Paciencia, un gran centro de Fidalgo. Cabecita Rodríguez con Fidalgo y un gran remate, hay que decirlo, del mejor hombre de la América, Diego Valdés. Y América tiene el resultado por el momento. ¡Gracias!